Hoy tengo un mensaje de exhortación para este grupo cristiano lleno de Dios. Tuve tres mensajes corridos que fueron de mucho amor, mucho mimo, mucho mimo espiritual, mucho ánimo, salían de acá y se sentían que estaban en el reino de Dios. Pero ahora tengo un mensaje de exhortación. ¿Quién está preparado en su corazón para recibir una exhortación de parte de Dios? ¿Amén? Tenés que decir Dios me ama entonces. Y sí, porque Dios puede al que corrige y al que disciplina, quiere decir que es su hijo. Porque aquel que no disciplina, así dicen hebreos, no me vayan a creer a mí, Hebreos 10 y 11 dice que si Dios disciplina y que Dios te está trayendo para su camino, quiere decir que vos sos un hijo de Dios. Y te acabeces y decimos, ¿por qué es lo que me pasa en estas cosas, Señor? Y bueno, porque sos un hijo amado de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a hacer una cosa, gente linda, vamos a, quiero explicarles algunas cosas que veo ya que mis hijos agarraron mi iPad y me quitaron todo lo que yo tenía acá. Esto es un clásico de los niños. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 5. No hay en aquel hermano que todo exhortación. Realmente va a ser exhortación, pero edificación también y consolación. Porque la palabra de Dios pues tiene que traer edificación, exhortación y consolación. No puede ser solamente una palabra de reprimenda. Ahí está, es un vaso, por favor. Acá me reaccionan los muchachos. Un vaso, miren vos. Tiene un labial, tiene, este fue el que predicó, la Paz Liria predicó, ¿cómo es? Hace un mes predicaron a las mujeres acá. Los muchachos mezclaron, no sé qué personajes. No, broma, no, bromita no. Vamos a tomar un poco de agua antes de comenzar. Bueno. Hermanos queridos, este mensaje es el siguiente. El Hijo de Dios debe entrar por la puerta angosta, pero también debe andar por el camino estrecho. Un Hijo de Dios no puede andar por el camino ancho. Un Hijo de Dios, si uno es cristiano, debe andar por el camino angosto. No hay secreto. Si vos decís que sos un Hijo de Dios y sos cristiano, no hay manera que vos andes anchamente por la vida, sin considerar la ley y el mandamiento de Dios. No existe, quiero decirte esto, no existe alguien que dice ser cristiano y anda por el camino ancho. No se puede. Deuteronomio 4.20 nos hace falta que busquen. Es una de las cosas que dice, pero no es todo. Cuando Dios le liberó al pueblo de Israel, dijo esto. Pero a vosotros Dios os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. En varias partes de la ley, en Levítico, Números, Éxodo, nosotros podemos ver que Dios le quitó al pueblo de Israel para que sea su pueblo y le dijo, ustedes no van a andar como los paganos. Ustedes son mi pueblo y yo le voy a dar una ley. Y en esa ley, ustedes van a encontrar las directrices que reflejan que ustedes son el pueblo santo escogido de Dios. Entonces, ¿cómo sabíamos que el pueblo de Israel era el pueblo que Dios quitó de Egipto y era el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo sabíamos eso? Porque ellos andaban según la nueva ley que Dios les dio. Ellos no se comportaban con los paganos. Ellos tenían una manera de comportarse diferente. ¿Y cuál era esa manera de comportarse diferente? La santidad de Dios. Entonces, Dios le dio al pueblo unas leyes primeramente morales. Y esas leyes, bueno, en realidad ya los teólogos dividen de esa manera. Porque los israelitas no podían separar. Es decir, esta es ley moral, esta es ley judicial civil, o esta es ley ceremonial. Ellos no concebían esa diferencia. Pero, en esas leyes que Dios les dejó a ellos para que ellos sean, reflejen que de verdad eran escogidos de Dios, nosotros encontramos leyes morales. Y en esas leyes morales, Dios establece literalmente su carácter. Él muestra sus atributos de santidad. Vos mirás el Antiguo Testamento y vos mirás la santidad de Dios. Por ejemplo, no hay otro Dios. Dios cada rato le decía a ellos, no tengan dioses aparte de mí, porque no hay otro Señor. Yo soy su Señor, o sea, yo soy su amo. No hay otro Dios. El dueño, vos estás respirando acá porque yo te proveo respiración. Vos tenés vida porque yo te proveo la vida. Prácticamente todo lo que hace el ser humano depende de Dios. Y ahora, Dios mostró que él era el único Dios, porque Egipto adoraba a muchísimos otros dioses y eran el imperio más poderoso de la época. Pero Dios, cada uno de sus ídolos, Dios le fue dando chachá. ¿Verdad? A cada uno de ellos, Dios le fue educando a sus ídolos y mostrándole que él era el verdadero Dios y diciéndole, entonces, yo soy el único Dios. Y en esos mandamientos, nosotros encontramos esa ley moral de Dios. De que amar a Dios sobre todas las cosas, la protección de la vida humana, no matarás, no robarás, todo lo relacionado al corazón del hombre, no codiciar. Y esas leyes morales, pero encontramos otras leyes también, que son cómo Dios refleja su santidad y que solamente por una limpieza, una purificación de ciertos rituales, a través del sacrificio de ciertos animales, el hombre podía acceder a Dios. Entonces, le llamamos las leyes ceremoniales. Y después las leyes civiles, que eran propias de la nación de Israel. Nosotros en este tiempo, como el nuevo pacto, la Biblia dice que ninguna tilde de la ley va a desaparecer hasta que ésta se cumpla, ¿verdad? Y Jesús cumplió toda la ley. Y como nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, nosotros no estamos obligados a cumplir las leyes ceremoniales y civiles, pero la ley moral de Dios es para siempre. Entonces, Dios al pueblo de Israel le escogió y Él decía, ustedes ahora van a ser de esta manera según la ley y todo el mundo se va a sorprender de la gloria de Dios y todas las naciones van a venir y van a mirar. Van a venir y van a mirar la santidad de Dios, van a mirar la gloria de Dios. Ahora en el nuevo pacto es al revés. La iglesia sale a mostrar. No es vengan a mirar la iglesia. La iglesia sale. Antes era Israel que iba a mostrar la santidad de Dios y todas las naciones venían y miraban. Oh, wow, mira así. La nación de Israel es una nación escogida por Dios. Mira cómo ellos son diferentes a todos los pueblos. Ellos son diferentes. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento es como Jesús. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes ya estudiaron sobre la roca en este lugar? ¿Quiénes ya hicieron el curso sobre la roca? La mayoría. Qué bueno. Es un supercurso y tenemos que hacer ese estudio. Justamente ahí en sobre la roca ustedes van a ver de esta parte la ley ceremonial y todo eso y cómo es una comparación y un parecido de cuando Dios le quita al pueblo de Egipto y le dice ustedes no van a ser como los paganos, ustedes van a tener esta ley. Y en el Nuevo Testamento es un parecido cuando Jesús termina la tentación, Él empieza a predicar y le trae a todos sus seguidores al sermón del monte. Todos los hijos de Dios ahora es como que Dios le está dando esta nueva ley que en realidad lo que Él estaba haciendo es interpretarla correctamente para los hijos de Dios. Y ahí nos vamos a Mateo 5 donde dice el sermón del monte. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios? Porque cumplía las leyes morales santas ceremoniales de Dios. ¿Cómo sabemos que ahora vos sos un cristiano verdadero? Porque vos vivís el sermón del monte. El sermón del monte es como tu nueva ley. En ella se centran prácticamente todas las leyes de Dios. La ley moral de Dios, los diez mandamientos. Amará a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no puede, no existe un cristiano verdadero que diga yo soy un hijo de Dios y no vive el sermón del monte. Así que vamos a leerlo. Yo tengo la versión NTV que es la versión más sencilla, más divertida para leer, más entendible para todos. Hoy no vamos a evaluar detalladamente el significado de cada cosa del sermón del monte. Lo que hoy queremos motivarte con esta prédica es que vos entiendas que si vos entraste por esa puerta pequeña vos tenés que andar por ese camino estrecho. No se puede decir yo creo en Jesús como mi Salvador pero no creo que sea mi Señor. Eso es mentira, es una transformación espuria, es una conversión espuria. Nosotros acá podemos tener un avivamiento de muchísima gente cayéndose bajo el poder del Espíritu Santo, teniendo supuestos dones pero una persona que vive el sermón del monte transforma su sociedad. Va a afectar tu familia, va a afectar tu trabajo, va a afectarte en todas las áreas de tu vida. Por eso cuando el cristianismo llegaba a un lugar verdaderamente transformaba la cultura porque no era solamente una fe, no era solamente una espiritualidad devocional. El cristianismo traspasaba la devoción y se iba a hechos y acciones. Así que agarrá tu tu Biblia y vamos a correr por esta Biblia. Si no tienen Biblia de papel tienen Biblia de teléfono. Amén. Prendieron ya su Biblia ahí. Bueno, ya Jesús con las multitudes y Él comenzó con las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O sea, el pobre espíritu no es la bendición ser pobre económicamente, es el pobre de espíritu. ¿Y quién es el pobre de espíritu? El que tiene un alma necesitada de Dios. Entonces, nuestra primera ley en esa bienaventuranza, una persona que sabe que necesita de Dios es una persona bendecida. Esa es la gran diferencia como Jesús dijo, las prostitutas, los ladrones, los bandidos, están antes que los fariseos en el reino de Dios. ¿Por qué? Estaba más cerca, dice, ¿por qué? Porque aquella persona que cree que es, está bien, que no tiene necesidad de Dios, dice, yo soy bueno luego, yo no necesito de Dios. Esta persona vive una vida religiosa, por ejemplo, se siente mal, cometió pecados, algo así, su conciencia le juzga y se va y se confiesa. Después de su confesión sale feliz, le aplicó la técnica de, ¿cómo se llama? Esta técnica psicológica que es de quitar las cosas que tenés, ¿cómo se llama? Una catarsis, ¿verdad? Quitó las cosas y eso por naturaleza es sano también y ya se va y se siente bien en su conciencia, pero después sigue pecando como nunca hasta que se llena otra vez su conciencia y se va a confesar otra vez se siente bien y vuelve a caer en su misma situación. Después hay otras personas que dicen yo vengo a la iglesia a ver a los domingos cuando es Santa Cena y vienen y comulgan. Se sienten bien porque ya Jesús entró en su corazón. Jesús ya entró en mi corazón, ya le comí a Jesús, ya tomé el vino y me voy y estoy otra vez en la vida como quiero hasta que vos sabés que ese domingo que tenés que venir otra vez vení acá. Entonces esta persona cree que está bien con Dios, pero esa persona que sabe que es pobre de espíritu y dice yo soy luego pecador y sé que necesito de Dios, esa persona no mañea, esa persona sabe que está huyendo de Dios, sabe que él no es víctima de nada, sabe que él es el que está fallando. El otro cree que está bien con Dios y que está teniendo reconciliación con Dios cada rato, que él está haciendo una reconciliación constante con Dios, pero en realidad en la práctica él está lejos del reino de Dios, pero aquel pobre en espíritu está más cerca del reino de Dios. No vamos a entrar en detalle, después Dios dice bendito los que lloran porque estos serán consolados. Jesús está hablando del contexto de los fariseos, cuando él da el sermón del monte, usted tiene que entender que él prácticamente está haciendo un paralelismo con la gente que cree que es justa, que en este caso eran los fariseos. Acá lo dice, les advierto a menos que su justicia supera a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, si no, su justicia no es mayor que esta, nunca entrarán en el reino de Dios. Entonces, básicamente, lo que ustedes están leyendo en el sermón del monte es un paralelismo de la verdadera obra de Dios en el corazón con gente que solamente tiene una religión exterior, que en este caso eran los maestros de la ley y los fariseos, ¿verdad? Porque ellos, los que tenían el corazón puro eran los que iban a verle a Dios, los que se santificaban eran los que le iban a ver a Dios, no los que tenían una santidad exterior. Bueno, esas son las bienaventuranzas. Después, está la enseñanza acerca de la sal y la luz. Ustedes ya saben, somos sal y luz en el mundo. Imposible, un cristiano verdadero tiene que ser sal y luz. Un cristiano verdadero hace buenas obras. No existe ese yo tengo fe y por eso soy salvo y mi fe, mi fe, mi fe, pero yo vivo de una manera pecaminosa. Yo vivo de una manera lejos de Dios. El verdadero Hijo de Dios muestra buenas obras de arrepentimiento. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la colocan en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todo para que todos alaben a su Padre Celestial. El cristiano sabe para qué hace buenas obras, para que la gente alabe al Padre Celestial. Cuando ustedes hacen buenas obras, no están haciendo buenas obras para que la gente les mire. Ustedes quieren hacer la buena obra para que glorifiquen a Dios. Entonces, un cristiano que realmente tiene la fe en él, va a reflejar el sermón del monte en él. Va a ser una persona que no es que va a ir a servir para sentirse bien. Por ejemplo, estoy deprimido y bueno, pero yo tengo todas las cosas tengo en mi vida, pero allá ellos son pobres. Voy a ir a ayudarle y cumplir esa ley que dice anda a ayudarte a ayudarle a los demás. Dejá de mirar tus problemas y vas a ver que tus problemas eran chicos y te vas a sentir bien. Ustedes saben que gente que no tiene nada que ver con la fe cristiana, ellos te enseñan estos principios y se cumplen. Porque por naturaleza cuando vos dejás de mirar tus problemas y mirás más los problemas de los demás y las ayudás, te vas a sentir bien. La gran diferencia está que nosotros queremos alumbrar para que se cumpla lo que dice la palabra y diga para que esas buenas acciones brillen para que todos alaben a su Padre Celestial. Y es lo que me pasó a mí, por ejemplo, mi mejor amigo que Cristian Samaniego honramos, lo honramos su vida porque es un hombre que predicó el Evangelio en los momentos más difíciles de la vida de sus amigos. Y él, por ejemplo, cambió su vida y yo que no tenía una fe real, sí, yo creía en Dios pero no tenía una fe bíblica, yo miraba sus buenas obras espirituales y decía ese es Dios. Pero él no hacía voy a cambiar mi vida para que sentirme bien o todo lo demás, no, cambió su vida para glorificar a Dios. Bueno, después sigamos, está la enseñanza de la sal y la luz, la enseñanza acerca de la ley, después, miren lo que dice acá que ya les leí, les advierto a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de Dios. Él hace esta comparación justamente de la ley que tenemos que tener, nuestra justicia debe superar a los fariseos y los maestros de la ley para entrar al reino de Dios porque su fe era exterior. Ustedes pueden ver en Juan, ustedes pueden ver en Juan 3, Juan 5, Juan 9, por ejemplo, cuando los fariseos le decían a Jesús nosotros y nuestros padres comieron el pan del cielo, el maná. ¿Qué es lo que le querían decir con eso? Que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Que a mí Dios me ama, que nosotros somos los escogidos, que nosotros somos los que estamos en el camino. Decían, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Estaban diciendo que ellos eran los verdaderos escogidos de Dios y que eran salvos porque ellos tenían esa rúbrica de parte de Dios de ser los escogidos. Quedate con eso. Por eso Jesús le dice que la justicia de ustedes debe ser mayor que la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos. Y ahí va enseñando sobre el enojo, por ejemplo. El enojo. ¿Han oído que a nuestro antepasado se les dijo no asesinen? Si comete asesinato quedará sujeto a juicio. Pero yo digo aún si te enojas con alguien quedará sujeto a juicio. Enojarte con alguien. Si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Cuántas veces vos tomaste tan en serio lo que sentís por alguien? ¿Y cuántas veces tomaste tan en serio las ofensas? Porque los fariseos consideraban solamente la ley de una manera exterior. Entonces, si yo no le maté a fulano no pasa nada. Pero, ¿yo le puedo humillar? ¿Yo puedo tocar su dignidad sin problema? Eso no es pecado. ¿Qué pasaba? Los fariseos y los maestros de la ley, ellos interpretaban la ley. Por ejemplo, había una cuestión relacionada a un tema de el sábado, el día de descanso. Y ellos empezaban a poner tradiciones y decir, no, el día de descanso no se puede caminar tantos pasos. Si vos ya caminaste, entonces vos ya estás. Si caminaste tres cuadras, entonces vos ya hiciste esfuerzo. Y ellos empezaban a poner así interpretaciones los maestros de la ley y Jesús estaba interpretándola correctamente. Por eso, él dice, oyeron que su antepasado dijeron esto, pero yo les digo. No es que Jesús estaba queriendo dar una nueva ley, sino que él estaba interpretándola correctamente. Dice, si vas a presentar tu ofrenda, atendé, en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Porque para ellos pues lo más importante era cumplir la ley a cabalidad. Por ejemplo, tengo que poner, para ellos por un mandamiento poner sí o sí su diezmo, su ofrenda, todo eso. Y eso era lo principal con la ley, pero ellos estaban peleados con todo el mundo. Estaban enemistados entre ellos, había odio, había rencor, había sectarismo, pero guay que si ellos dejaban de diezmar. Si diezmo le estoy robando a Dios, si no ofrendo, Dios me va a castigar. Claro, Dios no te va a castigar pues si vos tenés enemistad con tu hermano. Fíjense lo religioso que eran. O ellos decían, no papá, yo sé que vos tenés necesidad papá, pero esta platita que tengo no es, ya es para el corban de Dios, es para ofrendar a Dios. Y tu papá seguía con necesidades. Fíjense el espíritu religioso. Y en ese contexto, Jesús le dice eso a ellos. Primero y más importante es la relación con la gente. Ofrendá, pero andá, arreglá. ¿De qué sirve que vos estés dando ofrenda acá y vos sos una persona que tenés odio contra alguien? Si vos tenés odio, hablas mal de alguien y sos chismoso. Vos te mereces el infierno, dice. Un cristiano, aquel que anda por el camino de Dios, es una persona que le importa mucho las relaciones entre los hermanos. Le importa la dignidad del otro y le importa la reputación del otro. Hoy en día, destrozamos la reputación. Yo tengo que pedir públicamente en un grupo, acá estamos con Jorge en un grupo de apologistas, yo le maté a un hermano, fue medio un broma, un gran teolo el tipo, porque yo así tipo tiré que era muy liberal y cosas así. Y tengo que pedir perdón porque ¿cómo puede ser que a veces nosotros por bromas tocamos la reputación de la gente? Y eso no puede ser, es un pecado. Imagínate, pues el día de mañana viene y justo el hermano que estamos en el grupo, el pastor Felo dijo tal cosa. Es un pecado grave, tengo que pedir perdón, tengo que decirle al muchacho, muchacho, no discúlpeme y aunque haya sido broma, mameso y qué, ¿cómo voy a tocar la dignidad de alguien? Ah no, pero yo pues soy una persona que ofrendo, yo pues soy una persona que hago esto, entonces eso es más importante que lo otro. No, para Jesús es muy importante la reputación. Ahora la enseñanza acerca del adulterio, fíjense, todo esto Jesús se sentó en un monte, en un cerro y ahí le empezó a enseñar la ley a la gente de cómo tiene que ser un hijo de Dios. Han oído el mandamiento que dice no cometa adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. si tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales sácatelo y tíralo, es preferible que pierda parte de tu cuerpo que entres con todo tu cuerpo arrojado al infierno. ¿Saben qué pasaba? Los fariseos. El matrimonio es algo sagradísimo, súper sagrado. Hoy en día como en aquella época ellos por ejemplo tu esposa no sabía cocinar a carta de divorcio no soy buena cocinando y ellos ya sin broma eso es. Se ponía un poco jaquita la chiquilla y los fariseos querían a alguien más joven y así no cumplían ciertas cosas y ellos literalmente le despedían y una mujer en aquella época vivía del marido quedaba en la nada ¿qué es lo que quería hacer Jesús con esto? Ellos empezaron a tomar el matrimonio como algo relajado y hoy estamos en la misma sociedad hoy cualquier problema que tenés ya es divorcio cualquier cosa no tenemos resiliencia no estoy hablando de ningún caso particular pero es por lo general fuera de la iglesia es impresionante pero ahora quiere entrar en la iglesia y gente guay de que nosotros tomemos en poco el matrimonio el matrimonio es algo sagrado es algo de Dios y Dios te dio para que vos lo tengas y lo administres no antes de ella fuera nomás escuchaba el tema del divorcio y eso acá ahora a full para Dios el matrimonio es sagradísimo ahora hay excepciones ¿verdad? como el caso un caso sexual impenitente porque después para que vos interpretes correctamente la Biblia tenés que agarrar toda la Biblia para interpretar no un solo versículo o sea Jesús lo que le está diciendo a los fariseos claro que un caso de adulterio fragante o un adulterio así que que una cuestión irremediable abandono como dice el apóstol Pablo ahí vamos vamos a trabajar y ver pero los fariseos cualquier cosa para divorciarse y Jesús le dijo no gente después la enseñanza del adulterio que los fariseos tal vez no se acostaban con la gente pero estaban llenos de conscupiscencia ¿verdad? aquella persona que está mirando cosas que no corresponden hay gente que tal vez no es adúltera o no es fornicaria en la parte carnal pero abiertamente tiene lascivias sexuales a través del bollerismo ¿qué es el bollerismo? mirar tenés placeres sexuales a través de mirar y no estás cuidando tu corazón y son un adulterio delante de Dios y es fácil tener que dejar de mirar nomás porque por tu ojo entran todas las bendiciones y entran todas las maldiciones de la manera que vos miras la vida y si vos estás mirando cosas que no corresponden y no tratás en tu corazón entonces evidentemente el Señor te dice que tenés que arrancarte o sea quita eso de tu vida si alguien se droga y sabe que le hace mal deja de consumir ahora dejar de consumir va a ser un gran problema porque tu cuerpo químicamente está súper dependiente de la droga y va a sufrir va a sufrir va a sufrir tu tiempo abstinencia va a sufrir y para eso se tiene que tener coraje nosotros tuvimos casos de gente acá que salió de la droga y literalmente su síndrome de abstinencia fueron terribles le agarraba terror nocturno le agarraba sudor nocturno le agarraba temblores y tenés que tener coraje hermano para sufrir eso y hay gente que te va a ayudar hay que tener el coraje y el carácter bien puesto porque se sufre el famoso delirius tremem se ha conocido el tema del alcohol los temblores así como la droga te va a traer esos temblores es mejor temblar en la abstinencia porque tu cuerpo se va a curar sí o sí y con la ayuda de Dios lo vas a lograr en todo el área de la vida es arrancar eso de tu vida cualquier cosa de la vida un amor un amor que no es el amor de Dios que no tiene nada que ver con la fe tenés que arrancarlo le vas a extrañar vas a sentir cosas vas a sentir tristeza quién sabe qué cosas van a pasar por tu mente y tu corazón pero no es de Dios hay que arrancar quítalo ahora a tu marido yo no le puedo quitar nada así que en este caso sufrí bien nomás esa ofrenda amén los casados acá amén 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 en verdad que sí qué peo vamos a hacer qué peo vamos a hacer legalmente qué peo acá está mi esposa enfrente yo no puedo así gesticular tantas cosas porque realmente yo soy muy feliz con ella pero yo creo que ella sí va a decir qué peo voy a hacer yo creo que ella sí dice qué peo voy a hacer pero en mi caso no es así pero bueno arrancate ese amor no bíblico después la enseñanza acerca de los juramentos por ejemplo eso es relacionar la soberanía de Dios vos no podés si vos mismo no tenés control de las cosas que van a suceder quién pensó vos para darle una rúbrica esto va a ser así tenemos que depender de Dios y ser humilde es así y así continúa el Señor con el con el sermón del monte después la venganza en la Biblia Antiguo Testamento era la ley ojo por ojo pero yo les digo miren lo que dice acá no resistan a la persona mala y nosotros qué hacemos en el fútbol luego gente eso me acordé con Rebeca estuvimos hablando quiénes están en el torneo de los lunes demasiado poco están no voy a poder exhortarles ahora porque la mayoría no está así que vamos a exhortarles después somos demasiado justicieros en esta vía ¿sí o no? y la Biblia dice no resistas al malo y a veces nosotros como queremos ser justicieros y la justicia nos da la injusticia nos da rabia y esa es una emoción buena el enojo una buena emoción pero hay que saber canalizarlo la Biblia dice enójense pero no pequen entonces la Biblia dice no resistan al malo o sea tu lucha no es contra sangre ni carne y si vos querés hacer justicia en tu enojo vos vas a salir ahí como la persona que no tenés razón porque todo el mundo no va a ver tus argumentos va a ver tu actitud y tu enojo entonces cuando vos empezás a decir no cobraste penal hijo de tu madre hijo de Dios hijo de Dios no cobraste penal no viste que me empujó tal cosa y tal cosa y tal vez tenía razón el refre estaba mirando a ver quién sabe quién pero en la ira del hombre no ora la justicia de Dios entonces sí o sí la gente va a decir che fulano nada espiritual no él se calienta todo cuando pero tal vez tenía toda la razón del mundo pero nadie va a poder apreciar ¿por qué? porque vos no estás resistiendo vos le estás resistiendo al malo o estás resistiendo a la injusticia vos tenés que entender tu lucha no es contra sangre ni carne y claro que hablamos las cosas triviales pero Dios es el que juzga las cosas y es nuestro juez en el momento correcto como dice Proverio hay que hablar y decir las cosas tenemos que ser sabios no resistan al malo dice si alguien te da una bofetada a la mejilla derecha ofrécele también la otra eso no significa que tenés que ser el hombre más jugado del mundo te van al colegio y te hacen todo bullying de balde y los perros te pegan te bofetean te farrean todo el día no es eso en su momento tranquilo Dios va a hacer la justicia deja pasar ciertas cosas ciertas afrentas para que con justo juicio vos puedas resolver las cosas y vas a ver no quieras ser como Juan el Bautista pero no como Juan el Bautista sino como Juan el hijo del trueno que la gente no recibió la palabra de Dios y le dijo al Señor Señor esa ciudad enviá no vaya fuego al cielo que caiga fuego al cielo y Jesús le dijo que pero te pasa o sea nosotros vinimos a salvarle a ellos ahora como ellos son duros vos les querés matar a todos de que espíritus son entonces vamos a ser pacientes porque tal vez esa gente se va a salvar después de la resurrección de Cristo uno sabe que puede pasar pero como a vos te rechazaron entonces no puede ser si me rechazaron a mi y quienes lo que somos nosotros para no nos rechacen para no nos rechacen pero Dios puede hacer su obra todavía y si vos te apurás en querer ser justiciero y no ver que tu lucha no es contra sangre ni carne o sea contra los humanos sino contra principados entonces vos vas a quitar de lado la sabiduría y la justicia de Dios bueno enseñanza acerca del amor a los enemigos porque los fariseos la ley decía abiertamente que tenés que odiarle más o menos a los que no son amigos de Dios el fariseo no comía con los pecadores no tenía trato con los gentiles con los paganos era impuro pero sin embargo Jesús le dice no en la ley dice que tenés que amar al enemigo y tratarle bien al al como se llama al extranjero nosotros si que el que es mi amigo con él voy a ser amigo el que es medio difícil de tragar ya le imaginamos nomás después a la salida al culto el hermano se entera había visto que todos se fueron al Marijalope y le dijeron que era el shopping del sol un grupito nomás se fue ahí había sido a propósito y que va a hacer ese de famoso acá y que va a hacer hoy no sé todavía bola ya organizaron todo en un lugar hermano yo sé que algunos no son cacheados no son agradables pero amar a tu enemigo dice la Biblia y la Biblia cuando dice amar no es esperar recibir algo amar es darse eso es muy importante bueno enseñanza acerca de dar los necesitados enseñanza acerca de la oración que ya predicamos la vez pasada Jesús en el sermón del monte le enseñó a orar a la gente no hagan como los fariseos que ellos están orando ahí en público para que la gente diga que espiritual que Jorge Espino la mía un poco estuvo orando ahí por por la gente súper espiritual este tipo tipo un hermano que en un retiro se quedó arrodillado y los perros entraron a la pieza y los perros entraron a la pieza verdad y estaba arrodillado el hermano que increíble este hermano verdad y después durmieron siete de la mañana se despertan para la prega el hermano seguía arrodillado y todos los muchachos que espirituales después se despierta y ese el hermano se quedó dormido de rodillas y le dice quien vio hora siete hora le empieza a retar a toda la habitación de por qué no le despertaron porque quien es el loco que hora siete hora corría arrodillado se quedó dormido no es tanto que él quería mostrar su espiritualidad de pan apobrecido así da a su rodilla viste que se te queda todo duro tremendo fue gente tremendo pero bueno los fariseos hacían eso y Dios nos llama de que nuestra verdadera devoción debe ser interna o sea Dios debe trabajar en nuestros corazones no hay manera que un cristiano quede que es cristiano en obra después enseñanza acerca del dinero y las posesiones nosotros vivimos afanados por las cosas de este mundo no olvidamos que nuestro tesoro está en el cielo y debemos invertir por las cosas celestiales el ayuno hay que hacer ayuno también pero no tenemos que ser austero en nuestro ayuno después de no juzgar a los demás el tema que tenemos que juzgar con justo juicio y ahí va terminando el sermón del monte va terminando el sermón del monte y termina prácticamente con estas tres cosas la regla de oro haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas después compara dos cosas que son iguales la puerta angosta y el árbol y los frutos después quienes son los verdaderos discípulos que son los que hacen las cosas con edificar sobre la tierra o sobre la roca dos paralelismos la puerta angosta el árbol que da fruto y los que hacen la voluntad de mi padre no todo aquel que dice porque muchos me dirán aquel día hice milagro en tu nombre yo prediqué yo me fui a ayudar a los pobres yo hice tantas cosas y Jesús ese día le va a cerrar las puertas porque le dijo ustedes son hacedores de maldad nunca les conocí y los dos cimientos es porque aquel que escucha y hace es que verdaderamente va a resistir el juicio final pero aquel que dice y no hace no es un verdadero discípulo y quiero que ustedes abran sus Biblias en Mateo 7 13 y si tienen una botella de agua o algo te pido que tomes agua yo voy a tomar agua y si es que no tenés ahí algo de agua le tenés a tu hermano ahí a tu lado hacer una caricia con el hombro al hombro ahí acariciarle el hombro porque ahora hay una exhortación dale ánimo decirle tranquilo vos sos un hijo de Dios lleno del espíritu motivarle allá está muy serio allá Lucho está muy serio necesita también un empujoncito eduindal bueno vamos a leer gloria a Dios gracias mi querido gallito dice solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera o sea el camino al infierno es amplio y la puerta ancha para los muchos que escogen ese camino sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angota y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran todos los teólogos antiguos hermanos interpretaron este versículo de esta manera no como ahora muchas veces lo estamos interpretando que si vos confesas que Jesús es el Señor y vos hiciste tu declaración de fe vos hiciste tu oración de fe vos ya sos salvo a ver quién es quién recibirá Jesús esta noche y vienen amén gloria a Dios va a recibir pero el ejemplo es esto vienen así cinco o seis personas yo le recibo a Jesús pero como sé que verdaderamente esa persona le recibió a Jesús él ahora al recibirle a Jesús dice yo estoy entrando por la puerta angosta por la puerta pequeña y la única manera de saber que si vos estás en el camino es porque vos estás andando por el camino angosto entonces no existe un cristiano que pueda decir yo le quiero recibir a Jesús pero anda por el camino ancho si nosotros no vivimos la ley de Dios esta ley moral de Dios que prácticamente te estuve parafraseando y citándola no vaya a decir que es un hijo de Dios si no te estás santificando no estás viviendo estas cosas de una manera real porque esta es la columna vertebral del cristianismo obviamente Cristo murió por nuestros pecados él es la salvación es por gracia es para es por gracia para que nadie se jacte pero esta es la columna vertebral de un nacido de nuevo alguien que ama a Jesús va a vivir como él vivió obviamente no le vamos a llegar ni a los talones pero vamos a seguir sus pasos vamos a caminar y básicamente el espíritu de la ley es esta es este cumplir todos estos mandamientos que hoy la palabra de Dios te está citando y esta noche yo quiero decirte una cosa no te vaya a engañar pero con eso nosotros no queremos condenarte ni mucho menos al contrario decirte que de verdad es un tiempo de tomar una decisión de andar por el camino angosto por ese camino de salvación por ese camino de amor ahora esto no se trata de mandamientos de cumplir así los mandamientos de una manera gravosa esto se trata de cumplir la ley del amor porque vos entendiste que él te amó primero y por eso vos amás vos entendiste que él murió por vos y él te salvó y que vos te merecías todo lo malo pero con Cristo ahora estás en el buen camino y ahora vos querés vivir como él vivió porque es digno vivir como él vivió vos fuiste escogido para vivir como él vivió vos fuiste escogido para cumplir el sermón del monte vos fuiste escogido para orar para creer para valorar las cosas que Dios valora pero aquella persona que dice yo yo ya yo le recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador yo le recibí a Cristo en mi corazón pero no vive el Evangelio esa persona se está engañando no podemos decir que le amamos a Dios y ni siquiera somos capaces de arreglar nuestras relaciones entre nosotros cuando fallamos no somos capaces de sudar gotas de sangre por un alma porque Jesús en el Getsemaní antes de entrar a la cruz él sudó gotas de sangre y nosotros a veces no estamos dispuestos a sudar gotas de sangre para generar una relación para amar a nuestros hermanos para cumplir la obra de Dios Pablo dijo ustedes todavía no han resistido al pecado hasta la sangre dice porque literalmente esos hombres sangraron hasta antes de morir Pablo Pedro Pedro crucificado Pablo se le decapitó otros hermanos sufrieron hasta la sangre pero nosotros no no estamos dispuestos a sufrir un rato y llorar un rato por la injusticia de la vida por los momentos difíciles de este mundo queremos tirar la toalla cuando ya no podemos porque la vida no te no te está dando flores cuando la vida no te da lo mejor y quiero decirle una cosa gente linda hermano en Cristo esto está hoy en tu en tu campo está la pelota nosotros no vivimos a la plenitud que Dios nos llamó porque le responsabilizamos a los demás todas las cosas que vivimos le estamos echando la culpa a nuestro vecino le estamos echando la culpa a la astrología si porque yo nací en una familia pobre y nací luego con desventura y así al sortilegio pero en el sermón del monte justamente dice las grandes verdades ustedes valen más que los pajaritos que se venden por nada y Dios a ellos le da comida Dios a ellos le da belleza ustedes valen más que las flores del campo pero ustedes se pasan preocupando por las cosas materiales y no por el reino de Dios entonces no somos capaces y le voy a decir una cosa justamente por eso Romano dice aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le dé a todos los muertos él es salvo porque esa palabra Señor habla de Rey habla de Dios aquel que es salvo reconoce el Señorío de Cristo y está dispuesto a tomar su cruz no es ese que dice ay me quiero re ir a farrear toda mi amiga usan hasta acá la puñera y yo ya trae cristiana no tengo que mostrarme pero no es por un mandamiento que no tenés que mostrarte no es porque alguien te está limitando que no tenés que mostrarte es porque Dios te hizo una mujer digna es porque la verdadera belleza no está puesta en la carne humana sino en el carácter y en el rostro de Jesucristo en nuestras vidas es por eso que ese reflejo y tu belleza y tu identidad debe estar basada en la gloria de Cristo en tu vida y así nosotros andamos detrás del sistema del mundo y estas son cosas así superficiales las que te estoy diciendo pero están más las cosas después del corazón no me puedo divertir dicen algunos no me puedo embriagar yo le voy a decir una cosa no hay nada más precioso que la moderación aún los reyes de la tierra que no son cristianos gente muy respetable gente muy adinerada que que vivió por muchas cosas y tuvo la oportunidad de tener mucho poder mucho dinero siempre hay un placer especial y una plenitud en la moderación ser moderado en las cosas inclusive ustedes van a ver ahora en los reels en los videos por ejemplo la gente rica de verdad como se viste no es ostentosa no está teniendo la marca de su cosa así gigante no usan remera usan así cosas que literalmente su persona vos miras su persona vos no está mirando lo que lleva puesto porque ellos entendieron que su dignidad va de otra manera y eso es un ejemplo humano nomás que te doy entonces hermanos queridos nosotros no podemos decir que le tenemos a jesús como salvador y no como señor eso es algo ilógico no puede decir yo entré por la puerta pero ando por el camino ancho yo debo andar por ese camino el camino angosto de la salvación acá en esta versión NTV a mi no me gusta tanto como dice porque dice que es el camino difícil y tal vez no me gusta por por mi humanidad tal vez no me gusta porque yo como predicador también quiero que quiero amortizar tal vez lo que dice la Biblia para que uno de ustedes no diga no acá en la iglesia yo no quiero más venir porque legalmente te dicen lo que vivir para Dios difícil entonces pero quien va a querer venir y yo como predicador por lo menos quiero decirte cambiarte tal vez la palabra pero esa no es mi tarea mi tarea es decirte el mensaje tal cual es y ser honesto contigo y el camino angosto sigue después diciendo el mal árbol no puede dar frutos buenos es imposible que un espino pueda dar higos dice los cardos den higos que son los pinos entonces el fruto espiritual debe verse en nuestras vidas amor perdón gozo paz benignidad bondad fe mansedumbre templanza a veces nosotros los pastores tenemos miedo de decirle las cosas a nuestra oveja será vos le decís che hermano pero legalmente vos tal cosa ahí no pero pastor vos no entendés vos no sabés lo que pasó y después ya bueno disculpame vos le pedís perdón estamos una generación que vos le querés animar exhortar y consolar a una persona bíblicamente y así te salta te dice que sos no que son muy religiosos o de repente dentro de los hermanos hay gente que estudia mucha teología estudia mucho de Dios y quiere amar a Dios quiere santificarse y ya todos se levantan ahí están los religiosos ahí están los fariseos ahí están los sectoristas jamás va a escuchar y va a decir ese varón como sabe la Biblia yo quiero aprender también voy a poder juntarme con ella a ver qué onda somos rápido para juzgar somos rápido para criticar miramos la apariencia en tres segundos wow ya le discerniste a la persona ese es típico luego acá el cristiano tipo ya el Espíritu Santo tiene tiene don de discernimiento ya le vio luego y ya no esa persona no me cierra tanto como pido dos segundos te saludó y todo eso voy a saber wow lo que hay en su corazón tal vez la persona tiene vergüenza y no te saluda así como tipo fue un poco reservado en su saludo y voy a decir no algo quiso ocultar así y eso no es de un corazón cristiano eso no es de un corazón de Dios entonces la base de todas las cosas ¿cuál es? el amor hermanos amén después para terminar porque ya estamos para la hora esta es una iglesia y la iglesia tenemos que hablar todo el consejo de Dios no solamente algunas cosas hay veces que tal vez la palabra va a ser más motivacional te va a animar más pero esta también es una realidad ahora la intención de Dios no es pisotearte no es descalificarte la intención de Dios ¿cuál es? que la ley penetre desnude y vos digas hay y digas oh Señor hay de mí que soy hombre pecador ¿y qué hace la ley? un farol y te lleva a la cruz y te muestra ahí yo pagué por esos pecados y vos decís la cruz es mi refugio la ley me marchitó y voy a Cristo porque dice la Biblia por Moisés se dio la ley pero por medio de Jesucristo se conoció la gracia y la verdad entonces si vos decís pastor pastor toda mi vida yo realmente pensé que era cristiano pero el sermón del monte lo dejé a un lado no viví como tenía que vivir hoy el Señor te muestra que Él es tu refugio hoy el Señor te muestra que tus pecados pueden ser perdonados y que de verdad tener un refugio en Jesús y que Él te regala el Espíritu Santo para que pueda andar en los mandamientos Él te dio al Espíritu Santo esa era la diferencia entre los fariseos y los maestros de la ley que no tenían el Espíritu de la ley en ellos el Espíritu de la ley es el amor de Dios el Espíritu de la ley es el sacrificio el Espíritu de la ley es la gracia el Espíritu de la ley era la misericordia porque nosotros encontramos en la Biblia que dice oh Señor tú que eres benigno oh Señor bienaventurado aquel hombre al cual no se le atribuye pecado o no se le imputa sus pecados sus maldades y la ley y la Biblia te muestra que en la muerte de Cristo fue vicaria la muerte de Cristo fue fue una muerte sustituta donde nosotros debíamos ocupar ese lugar de la ira y del juicio de Dios pero sin embargo Dios por amor se entregó a Él mismo para reconciliarnos eternamente con Él y podamos vivir como Él vivió y mostrar ese amor sacrificial al mundo y que el mundo pueda ver esa luz y pueda decir alabado sea el Padre Celestial cuando mire tu vida andando por ese camino angosto que aunque ese camino angosto parece oscuro parece difícil yo te voy a decir una cosa hermano ese es el camino de la gloria de Dios ese es el camino donde Jesús caminó ese es el camino donde la sangre de Jesús cubre los pecados porque hay un camino ancho que lleva al infierno hay un camino ancho donde uno camina peca donde uno puede tener placeres momentáneos en la vida pero quiero decirte que en ese camino no está la gloria de Dios y la sangre de Jesús derramada así que esa persona puede vivir aparentemente la gran alegría la gran felicidad pero es una vanidad de vacíos y sin sentido porque la sangre de Jesús no está ahí pero hay un camino nuevo y vivo de la sangre de Cristo que Él trazó y nos mostró y ese es el camino donde los hijos de Dios pueden caminar porque Jesús tomó tu lugar así que ese camino es un camino de salvación es un camino de gracia y como dijo Moisés ese es el camino donde está la presencia de Dios con nosotros así que puede pasar cualquier cosa en la vida hermano pero que la presencia de Dios no nos abandone y termino con esto el Rey David toda gloria recibió ese varón un hombre de Dios el corazón pero llegó un día donde la gloria que tocó era tan grande que Él ya ni la ley de Dios Él decía ni la ley de Dios está por encima de mí y Él le dijo aparte del adulterio le dijo a sus generales envíenle a Urias de Teo al favor de la batalla ahí enfrente un hombre de Dios que pensó que la ley de Dios estaba por encima estaba por debajo pero cuando vino la profecía vino la ley sobre Él ese varón se arrepintió y ahí está la gran diferencia hermanos en el camino angosto reconocemos nuestro pecado confesamos nuestras maldades en el camino angosto es un camino que nos hace reconocer que nosotros no somos infalibles en ese camino hay un camino para hombres débiles pero un camino para un Dios fuerte un camino para hombres débiles pero un camino donde Dios es fuerte y el Rey David se arrepintió confesó su maldad y dijo Señor no me quites delante de mí tu Santo Espíritu es el pedido a un Hijo de Dios y si acá hay un Hijo de Dios y pecó y anduvo aparentemente por ese camino grande y dejó de caminar por el estrecho si el Espíritu de Dios está en él él va a confesar su maldad y va a decir esta noche Señor no quites tu Espíritu de mí porque para el Hijo de Dios lo más grande que tenemos es a Dios en nuestros corazones y es algo que nunca lo queremos perder Dios siempre en nuestros corazones ese es el camino angosto y esa es la diferencia de todas las cosas no es que seamos más santos que los demás no es que seamos más buenos que los demás porque somos grandes pecadores tal vez como los otros pero nuestro deleite es Dios con nosotros y por favor no me quiten a Dios de mi vida eso dice un Hijo de Dios esa es nuestra diferencia hermanos no hay ninguna otra y ese es el amor de Dios en nosotros porque él está en nuestras vidas él está haciendo su obra en nosotros él no se va a cansar de hacer su obra él prometió él va a ser más fuerte que nosotros toda la vida hasta el último tiempo de nuestra respiración Cristo va a vencer Cristo va a vencer él hizo un pacto y aunque ande por ese camino de sombra de valle de muerte su vara y su callado me van a infundir aliento como dice el Salmo 23 porque el Señor es nuestro pastor y en ese camino angosto les garantizo que hay pasto y hay agua para los hijos de Dios de hambre no te vas a morir jamás de necesidades no te vas a morir jamás porque ahí está el Espíritu de Dios que es tu fuente de salvación tu fuente de alegría tu fuente y motivo para vivir hermanos queridos amén de quien es esa palabra es para vos ¡Gracias! Gracias por ver el video.